El Ministerio de Salud y Protección Social del Instituto Nacional de Salud dio a conocer en la tarde de hoy 67 nuevos casos COVID-19 en el departamento, llegando a un total de 372 personas contagiadas. Situación preocupante tras darse a conocer en días pasados por el gerente COVID una ocupación alta de personas con sintomatología respiratoria dentro del hospital departamental, donde siete pacientes se encuentran en UCI, entre esos casos sospechosos y positivos para COVID, al tiempo que en zona de hospitalización hay 13 personas, hasta el último reporte emitido por Secretaría de Salud el día de ayer.